hey alejandra y no te han confundido ahorita aquí en el parque que pasó como cuatro que te dijeron como cuatro diciéndome ajá niña me dijeron que no sé qué pero me entiendes y me dijeron con un marido no o sea que primero me entiendes que me paran ahí al frente pero ella me dijo hola niña que hermosa está que ponía estos animales a solapados y ahorita que la vez pasada viene con mauda aquí y la confundieron un cariño no digamos ahora cuánto por el tirito de camino me han dicho nada de eso prometen sino que a mí me acercan ahí me acercan y es que esto se verá que me confunden con me entendí hace poquito entonces señores esto se descontroló alejandra la confundieron con una cariño aquí en el parque te están diciendo cuánto por él por el trim a 500 400 a mí no me vengan así que queremos esto y que no sé qué pero me entiendes al como quien dice quiero juntarme aquí me entiende más hay otro hijo rabo verde que anda y diciéndome tonteras ahí que me dijeron porque le estaba dando pepe a la niña y me dice tal vez me ha chichita mire con el chichita y te digo a mi hija con tima y te digo a mi chichita te digo para el mono ay dios mío yo no me crea guapa ni nada pero me entiende yo parezco que era yo ahí te dame chichita muy visita yo voy y le iba a quedar todavía una mujer lejos que me respetara le dijo que no sé qué chichita te doy pero dame tres mil pesos ahí lo corre y te lo dale a la que está por allá también viera enamorando es pasado y lo peor que cada mente decía a mí me miraban sentada con esa niña y lo peor ni porque estaba con esa niña me entiende ya me decían ahí o sea que ni con milagritos te respetan no ni mierda hoy te vien a jamor me dije hoy te vien pero a la que quería que íbamos a llevar el parque yo te dije en mi parque mira un aquí en el parque mira unas cosas que uno queda cagado no pero me teníamos pensé que me iban a estar ahí con tonteras ahorita que yo estaba ahí viendo los vídeos gritando una vez ahí me dice al de rojo no sé qué diablo se lo comía para que se quedara en imaginar que era de alejandro vamos a darte ahí miras 1100 contarlo de parte del canal por los vídeos bueno eso es como como es algo que usted lo ha ganado con los vídeos mira mil cien te damos ahí no sé por lo vas a ocupar darle las gracias a la gente que nos mira en todas las plataformas en las redes en facebook youtube no pues le mando saluditos a toda esa gente y le doy las gracias y que se suscriban los que no se han suscribido y pues ahí que se pasen un feliz día también mira la gente de facebook que está viendo este vídeo ahorita en este momento le digo que se vayan para youtube suscríbanse en youtube en youtube salimos como jelvis del si y tocueños solidarios todos los días hay vídeo a las 7 de la mañana hora de honduras y a las 10 de la mañana hora de honduras centroamérica así que vean los vídeos en youtube y en facebook porque ahí es donde salimos con todos los poderes ahí vean los vídeos de usted que nos sigue en youtube síganos en facebook también que ahí también tenemos contenido para que esté en la página dijo el primo chilo morro cuturo alejandro no preocupada porque me la confundieron con una cariñosa en el parque mire en alejandro que así como andar vestida te confundieron yo creo que mira si potilla pues es que a mí me noté o que el primer piso que me hagan comer en niña o la niña pero me entendés el primer momento de llegar desde el caso de ahí digo yo en este vídeo ramo verde o que diablo le pasa el segundo ya me dijo el amor me conoce pero me entendés con intención de como que es que yo no me confiaba que yo acababa solo visitó en el fondo viendo que casa a ponerle duda a ponerte a pesar con que vos y esa muere porque era que lo hacen alejandra por necesidad yo pues mira yo siento mujer que yo creo que es por eso bueno que algunas que mantendés entre más plata tienen más mentes quieren seguir consiguiendo ella será que era que digo yo será que no les duele el mico todos los 10 o cada rato que les estén pegando imagínate que cobre que cobre más pongámosle por barato que con el 300 300 lempiras que se echen 4 3 al día a doler alejandra como tendrá resistencia y no yo creo que no les duele el mico pero no está ahí una gente más depravada todavía porque es actuales y por el culito que sí que decía como y así como decía que no sé qué diablo que por y no sé cuánto por el todo citó que no sé qué diablo pero igual te queda ya me ahorita que la que devuelta a ver que no sé qué fue lo que grito hace que ya mismo como una cara ya como de maluca y a mí como me vale madre no me vale madre cuando yo estoy allá así pasaban así como que fueron no se echaban a casi como a como a reír de esta pista de alejandra y no le tolera tanto a veces al día por eso te digo porque me imagino que es igual duele y de varios pajaritos diferentes al día qué cosa vale varios calibres varios calibres te imaginas alejandra qué gran rollo que le va bien así pero aquella ellas no se desgastan sólo el hombre que las que me imagino que no porque que la mujer le cuesta más alejando que termine pues por dirá sí pero me entendés pero ya alejando a pesar de feo verdad estar con alguien y quiere lo besar que te quiera besar y uno que era porque incómodo no me pasaba bueno así de manera de estar con una mano o la mano estar con un hombre más que todos estos viejitos porque aquí seamos de ser la clientela de aquí son los viejitos y me imagino que estos viejitos ya ni les funciona también estos viejitos volván en estos sí hay uno que te está echando la mirada y al ratito pues si es que no estoy viendo yo no como como todo pero el ganadero pero parece pero para que no sólo es la pinta de que tiene ganado y no tiene yo te dije a ustedes porque si yo ando en este parque también piensan que estoy buscando porque aquí mira este parque se ha arruinado sinceramente hablando que es porque se ha arruinado porque vienen muchas mujeres y te confundes y una mujer central a la confunden bueno vos te confundieron y por qué me entiendes no tengo que de una y no me tonteras ya varios y viejos pues viejos ya varios pero te preguntaron cuánto el precio no es decir me tonteras así no promete de enamorándome como creyéndose sentarme entiendes ahí ni porque miraban que yo estaba dándole pepe a la niña y me entiendes más al encontrón será por animales viejos hoy como que mira que yo ando en este parque en este parque buscando marido con este pensar de este parque este parque visaje no yo les dije que aquí no viniéramos que quisieron yo he visto aquí pues la situación yo por mí que los niños traigo a jugar es que legalmente mira ayer y yo es en tiempo y es en tiempo porque vine aquí hace como unos tres años no lo había visto corrompido así como ahorita porque yo me lo que ahora no sé con los todos los viejos pero la millona de yo no sé de qué porque hoy en las que están allá a las que están allá y no les dicen como te puedo el escáner de este viejito como te puedo el escáner un vaso descontrol esto se descontrol alejandra dejar el volvícito solo y mía de culi cagado no olvido que están más de allá que de acá en mis abuelos los dos están en esa banca y de gorra roja y sombrero blanco y el otro que está el sombrero blanco también allá atrás también yo no sé qué tanto me mira como que es que les dejo yo yo no sé qué tanto lo que me mira hay las que están allá no nos paran por la ni mierda no van allá y que aquí todavía grito les piden de por favor pues si no les salen clientes porque era por depravada de jetona o que no sé al rato pasa otro por aquí no no me dije nada no te digo que la espada maura la confundieron y que maura va a haber una viejita nada barriendo toda chuca pues toda hacienda trabajando no digamos a vos ay dios mío ya me cagó verdad si hombre pues si como te digo este nombre de hoy esta perra esta perro porque uno ya no puede venir aquí si no la están confundiendo con las mujeres así y lo más peor que aquí o los misquitas hay a usted mira como misquitas creo tipo todas esas mujeres o misquitas de las mosquitias es que la única que le ha hecho el tallo es la que sale de pantalón morado bueno a esas que le ha hecho más o menos tallo no es que le haya tanto pero si me entiendes un poco mira como te quedan viendo te comen cuando salas Alejandra señoras y señores desde el parque central Alejandra está arrepentida de haber venido al parque porque le salieron todos los viejitos clientes dicen le estaban ya tirándole el cordel para ir y cazaba señores nos vamos saludos a todos los que nos miran gracias por ver nuestro video saluditos que la pasen super bien este día especial saludos disfrutando de cada uno de ustedes los videos gracias por comentar suscribirse dejar los likes saluditos